Mi nombre es Enrico Irrazábal, soy el decano de Facultad de Psicología. Estoy dándole la bienvenida a la generación 2022. Ingresar a la Universidad de la República, para nosotros, los universitarios, tiene que ver con la posibilidad de involucrarnos con la casa de estudio, de sentirnos parte, de integrarnos, de asumir responsabilidades, porque somos parte del co-gobierno. Es un espacio para estudiar, para reflexionar, pero también para divertirse. Es decir, es un espacio a disfrutar. Como lo dice la raíz del término, divertirse, diversión, diversidad, riddance, reírse. Somos un animal con una gran capacidad de risa, pero a su vez tenemos que estudiar. Nosotros, en la Universidad de la República, vamos en un camino franco a la presencialidad. Este primer semestre, para la generación 2022, será virtual. Pero en el segundo semestre, seguramente, vamos a poder encontrarnos de una manera, no solo a través de la imagen, sino en el diálogo, en el encuentro de los cuerpos, en los espacios físicos, que consideramos que es una condición fundamental para enseñar y aprender. La virtualidad, la tecnología, es un instrumento necesario, útil. Pero la enseñanza, en el encuentro, deja de ser utilitario para ser fundamental. Nos vemos pronto.